Suma Teológica Parte II Tenkondo Ae Cuestión 68 Lo concerniente a la acusación injusta Corresponde a continuación tratar de lo concerniente a la acusación injusta Quis, seis y septentr Acerca de esto se plantean cuatro preguntas ¿El hombre está obligado a acusar? ¿Debe hacerse la acusación por escrito? ¿De qué modo es viciosa la acusación? ¿Cómo deben ser castigados los que acusan falsamente? Artículo 1 ¿El hombre está obligado a acusar? Lat Objeciones por las que parece que el hombre no está obligado a acusar 1. Nadie está eximido por un pecado del cumplimiento de un precepto divino puesto que, en este caso, reportaría ventaja de su pecado pero algunas personas, a causa de su pecado, se hacen inhábiles para acusar como los excomulgados los desacreditados y los que son acusados de grandes delitos antes que se demuestre ser inocentes Luego el hombre no está obligado por precepto divino a acusar 2. Todo débito depende de la caridad que es el fin del precepto Prino Tim 1.5 Por lo cual se dice en Rom 13.8 Nada debáis a nadie a no ser amor de unos a los otros mas el deber de caridad lo tiene el hombre para todos grandes y pequeños súbditos y superiores Luego, no debiendo los súbditos acusar a los prelados ni los menores a sus mayores como se prueba en muchos capítulos del decreto parece que nadie está obligado por deber a ser acusador 3. Nadie está obligado a obrar contra la fidelidad que debe al amigo puesto que no debe hacer a otro lo que no quiere que se haga con él Ahora bien, el acusar a alguien va algunas veces contra la fidelidad que se debe a un amigo como se expresa en Prof 11.4.13 Quien anda con doblez descubre los secretos mas el que es fiel calla lo que el amigo le confió Luego el hombre no está obligado a acusar Contra esto está Lev 5.1 que dice Si pecase una persona porque aún oyendo la declaración bajo juramento y habiendo sido testigo de un hecho que vio o del que tuvo conocimiento no lo denunciara llevará consigo su iniquidad Respondo ¿Cómo se ha expuesto? 6.3 a 2 La diferencia entre la denuncia y la acusación estriba en que en la denuncia se atiende a la enmienda del hermano Sin embargo en la acusación se busca el castigo del crimen pero las penas de la vida presente no se infligen por sí mismas puesto que no está aquí aún el tiempo último de la retribución sino en cuanto que son medicinales y sirven ya para la enmienda del pecado personal ya para el bien del Estado cuya tranquilidad se procura por el castigo de los delincuentes El primero de estos fines se alcanza en la denuncia como se ha expresado pero el segundo pertenece propiamente a la acusación Por consiguiente si el crimen fuese tal que redundara en detrimento del Estado el hombre está obligado a la acusación con tal de que pueda aportar prueba suficiente lo cual corresponde al cargo de acusador tal ocurre por ejemplo cuando el pecado de alguno redunda en daño ya corporal ya espiritual de la sociedad pero si el pecado no fuese tal que redundase en contra de la comunidad o también si no pudiese ofrecer prueba suficiente no hay obligación de intentar la acusación puesto que nadie está obligado a lo que no puede llevar a su término de una manera legítima a las objeciones 1. Nada impide que por el pecado se vuelva alguno impotente para realizar aquello que los hombres están obligados a hacer por ejemplo merecer la vida eterna y recibir los santos sacramentos pero tampoco el hombre reporta de esto una ventaja antes bien faltar a esas obligaciones que está obligado a hacer es ya una pena gravísima puesto que los actos virtuosos son perfecciones del hombre 2. Está prohibido a los súbditos acusar a sus prelados si pretenden difamar y censurar su vida no por afecto de caridad sino por malicia o también si los súbditos al querer acusar fuesen ellos mismos culpables como está prescrito en el decreto segundo 12 7. De lo contrario si reúnen las condiciones y aptitudes convenientes les es lícito acusar por caridad a sus superiores 3. Revelar los secretos en perjuicio de una persona es contrario a la fidelidad pero no si se revelan a causa del bien común el cual siempre debe ser preferido al bien particular y por esto no es lícito recibir secreto alguno contrario al bien común sin embargo no es absolutamente secreto lo que puede probarse por testigos suficientes Artículo 2 ¿Es necesario que la acusación se haga por escrito? Lat Objeciones por las que parece que no es necesario que la acusación se haga por escrito 1. La escritura ha sido inventada para ayudar a la memoria humana acerca de cosas pretéritas mas la acusación se refiere a algo presente luego la acusación no necesita de escritura 2. Prescribe el decreto segundo C 8. Ningún ausente puede acusar ni ser acusado por otro pero la escritura parece ser útil para transmitir algo a los ausentes como prueba Agustín en X de Trin luego la escritura no es necesaria en la acusación sobre todo cuando dice el canon que ninguna acusación se reciba por escrito 3. El crimen de una persona se revela tanto por la acusación como por la denuncia mas en la denuncia no es necesaria la escritura luego parece que tampoco lo es en la acusación contra esto está el decreto segundo C 8 que establece las personas de los acusadores nunca sean admitidas sin la presentación de un escrito respondo como se ha dicho que cuando en los crímenes se procede por vía de acusación el acusador se constituye en parte de modo que el juez ocupa el término medio entre el acusador y el que es acusado para proceder al examen de la justicia en lo que conviene en cuanto le sea posible actuar con garantías de certeza pero puesto que lo expresado de palabras se borra fácilmente de la memoria el juez no podría estar seguro cuando llegase a sentenciar qué se ha dicho y de qué modo ha sido dicho si no estuviese formulado por escrito y por esto con razón se ha establecido que la acusación y las otras diligencias de un proceso sean redactadas por escrito a las objeciones uno es difícil dada la multitud y diversidad de las palabras retener cada una de ellas como se evidencia por el hecho de que muchos que han oído las mismas palabras si fueran interrogados no las referirían de la misma manera incluso después de muy poco tiempo transcurrido y sin embargo una pequeña diferencia de las palabras puede variar el sentido por lo que aunque deba el juez promulgar en corto plazo la sentencia conviene no obstante para la seguridad del juicio que la acusación se formule por escrito du la escritura no sólo es necesaria por la ausencia de la persona que comunica o del destinatario sino también por el transcurrir del tiempo como se ha expuesto ad uno por consiguiente cuando dice el canon citado no se reciba por escrito acusación de nadie debe entenderse del ausente que por carta envía su acusación mas no se excluye con esto que si el acusador está presente sea necesaria la escritura true el denunciante no se obliga a probar por lo cual no es castigado si no puede probarlo y por ende para la denuncia no es necesaria la escritura sino que es suficiente si se denuncia verbalmente el hecho a la autoridad eclesiástica la cual en virtud de su oficio procederá a la enmienda del hermano artículo 3 la acusación se hace injusta por mediar en ella calumnia prevaricación o tergiversación lat objeciones por las que parece que la acusación no se hace injusta por mediar en ella calumnia prevaricación o tergiversación 1 según prescribe el decreto segundo c 3 calumniar es acusar de crímenes falsos ahora bien algunas veces una persona acusa a otra de un crimen falso por ignorancia del hecho la cual le excusa luego parece que no siempre la acusación se convierte en injusta aunque sea calumniosa so se dice allí mismo que prevaricar es ocultar crímenes verdaderos pero esto no parece ser ilícito puesto que el hombre no está obligado a descubrir todos los crímenes como se ha expuesto anteriormente luego parece que la acusación no se hace injusta por la prevaricación 3 de igual modo se consigna en el mismo texto que tergiversar es desistir totalmente de la acusación mas esto puede hacerse sin injusticia pues se añade allí mismo que si alguien se arrepintiese de haber formulado acusación o inscripción en materia criminal sobre lo que no pudiese probar póngase de acuerdo con el acusado inocente y absuélvanse recíprocamente luego la acusación no se convierte en injusta por la tergiversación contra esto está el hecho de que allí mismo se dice la temeridad de los acusadores se revela de tres maneras o bien calumniando prevaricando o tergiversando respondo como se ha expuesto a uno la acusación se ordena al bien común al que se propone servir a través de dar a conocer el crimen mas nadie debe dañar a otro injustamente a fin de promover el bien común por eso en la acusación sucede que el pecado se puede dar de dos maneras primera por obrar injustamente contra el que es acusado imputándole crímenes falsos lo cual es calumniar segunda por parte del estado cuyo bien principalmente se intenta por la acusación mientras uno impide maliciosamente el castigo del delito y esto tiene lugar de dos modos primero empleando el fraude en la acusación lo cual pertenece a la prevaricación pues el prevaricador es como un transgresor que ayuda a la parte contraria abandonando su propia causa segundo desistiendo totalmente de la acusación lo cual es tergiversar pues desistir de lo ya comenzado parece como volver la espalda a las objeciones un el hombre no debe proceder a la acusación sino sobre aquello de lo que esté plenamente cierto en lo cual no tenga lugar alegar ignorancia del hecho sin embargo no calumnia todo el que imputa a otro un crimen falso sino solamente el que por malicia se lanza a una falsa acusación pues sucede a veces que por ligereza de espíritu se procede a la acusación es decir porque se haya creído demasiado fácilmente lo que se ha oído pero esto es propio de la temeridad otras veces es movido uno a acusar por error justificable todos estos extremos deben ser discernidos por la prudencia del juez a fin de que no declare calumniador al que por ligereza de espíritu o por justificable error formuló una acusación falsa Dua no prevarica todo el que oculta crímenes verdaderos sino sólo si fraudulentamente calla sobre los que por su acusación deberían rebelarse concertándose con el reo disimulando pruebas propias y admitiendo falsas excusas Tri tergiversar es desistir de la acusación deponiendo absolutamente la intención de acusar no de cualquier modo sino indebidamente pero sucede que uno puede desistir de la acusación honestamente y sin vicio de dos modos primero si en el proceso mismo de la acusación llegare a conocerse que es falso aquello de lo que se acusó y entonces acusador y acusado desisten de común acuerdo segundo si el príncipe a quien pertenece el cuidado del bien común al que la acusación tiene por fin servir anulare esta artículo 4 el acusador que no ha podido probar está obligado a la pena del talión lat objeciones por las que parece que el acusador que no ha podido probar no está obligado a la pena del talión 1 sucede a veces que uno por error justificable procede a la acusación y en este caso el juez absuelve al acusador como se establece en el decreto subregondo c 3 luego el acusador que no pudiere probar no está obligado a la pena del talión 2 si hubiera que aplicar pena del talión al que acusa injustamente sería a causa de la injuria cometida contra alguien más no por la injuria inferida a la persona del acusado pues en tal supuesto el príncipe no podría perdonar esta pena ni tampoco por la injuria causada al estado porque entonces no podría el acusado absolverle luego no es debida la pena del talión al que falla en la prueba de su acusación 3 a un mismo pecado no corresponden dos penas según aquello de na 1 con 1 no condenará a dios dos veces por una misma cosa más el que no puede probar incurre en la pena de infamia la cual ni siquiera el papa parece que pueda perdonar según expresa el papa gelacio aunque nos podemos salvar las almas por la penitencia no podemos en pero abolir la infamia luego no está obligado el acusador a la pena del talión contra esto está el papa Adriano que ordena el que no pruebe aquello de que acusa sufra él mismo la pena que quiso inferir respondo como se ha dicho a 2 el acusador se constituye parte en el procedimiento de la acusación pretendiendo el castigo del acusado y al juez compete por el contrario establecer entre ambos la igualdad de la justicia más esta igualdad de la justicia requiere que el daño que el acusador buscaba para otro lo sufra él mismo según aquel texto de ex 21 24 ojo por ojo diente por diente por esta razón es justo que el que por alguna acusación expone a otro al peligro de un grave castigo sufra también él mismo semejante pena a las objeciones 1 según demuestra el filósofo en beetic en la justicia no es siempre preciso que se dé la reciprocidad de manera absoluta porque hay una gran diferencia entre si uno perjudica a otro voluntariamente o le daña involuntariamente quien actúa voluntariamente merece la pena en cambio al que involuntariamente lesiona debe otorgársele el perdón por tanto cuando un juez llega a conocer que un hombre ha acusado falsamente más no con intención de dañar sino involuntariamente por ignorancia procedente de error justificable no le impone la pena del talión el que acusa injustamente peca no sólo contra la persona del acusado sino también contra el estado de ahí que por ambos conceptos deba ser castigado esto es lo que establece DT 19 18 19 si los jueces después de haber hecho una diligentísima investigación averiguasen que el testigo falso ha dicho mentira contra su hermano le tratarán como él intentó que fuera tratado su hermano lo cual pertenece a la injuria inferida a la persona del acusado después en cuanto a la injuria causada al estado se añade vemos 19 20 y quitarás el mal de en medio de ti para que oyéndolo los otros teman y de ningún modo se atrevan a realizar tales cosas sin embargo si acusa falsamente comete injuria de modo especial a la persona del acusado por consiguiente el acusado si fuese inocente puede perdonar su injuria máxime si no hubiese sido calumniosa la acusación sino por ligereza de espíritu pero si se desiste de la acusación del inocente por confabulación con el adversario comete esa injuria contra el estado y esto no le puede ser perdonado por el que es acusado sino por el príncipe que tiene el cuidado del estado tri el acusador merece la pena del talión en resarcimiento del daño que intenta inferir al prójimo pero además se le debe castigar con la pena de infamia a causa de la malicia con que calumniosamente acusa a otro y en efecto a veces el príncipe perdona la pena y no abroga la infamia pero otras borra también la infamia por tanto también el papa puede suprimir tal infamia y lo que dice el papa gelacio no podemos abolir la infamia debe entenderse ya de la infamia de hecho ya porque es inoportuna la abolición en ciertas ocasiones o también se refiere a la infamia y rogada por el juez civil como dice graciano y rogada